Fíjate, uno de los carcamales dijo ayer hablando de la ley que se ha aprobado en la Asamblea Nacional, una ley de la República pues, en el marco de la Constitución y a la que yo en pocos días, después que el Tribunal Supremo de Justicia dictamine, determine su carácter orgánico, siguiendo todo lo que manda la ley, me corresponde a mí promulgarla y lo voy a hacer. Entonces ellos dicen que es un golpe de Estado la ley. Es decir, para ellos lo que en Honduras ocurrió no es un golpe de Estado. Vayan a preguntarle a los carcamales si en Honduras hubo un golpe de Estado. No, no, no hubo un golpe. Ahora, aquí se aprueba una ley y ellos dicen que ese sí es un golpe. ¿Ven ustedes cómo son ellos? ¿Ven? Es una obsesión que tienen. Aquí dice uno de los carcamales, y esto que está aquí es una amenaza y así la tomo yo. Y le respondo a los carcamales, a sus dueños, la burguesía venezolana y a sus dueños mayores que son los yanquis, no nos van a intimidar. Y yo más bien les pido que lo piensen muy bien en lo que están tramando. Porque, compañeros y camaradas del pueblo, del partido, de los partidos, de la fuerza armada, de la policía, todos, miren, si la contrarrevolución arremete contra nosotros de nuevo, desde fuera o desde dentro, nuestra respuesta ya la estamos preparando. Va a ser profundizar mucho más la revolución bolivariana. Esa es la respuesta de nosotros. Esa es la respuesta. Aquí nosotros no vamos a cometer los errores cometidos en abril, en abril 2002. Yo fui uno, que pasé de pendejo, y entonces regresé casi de la muerte, ¿verdad? Y lo primero que hice fue llamar a un diálogo. Casi me mataron, mataron un poco de gente. ¿Ve? Dieron un golpe y vengo yo a llamar al diálogo. Y me senté con ellos y todo. Me senté con ellos y tal. Ahora no lo haría. No. Pendejo una vez. Ya dos veces otra palabra que no se puede decir. Yo pasé por pendejo, de buena fe. Yo recuerdo que llegaron los dueños del canal este, que no lo quiero nombrar porque no lo quiero nombrar. Ese canal enloquecido. Llegaron a la casona. Allá llegaron. Dos o tres días después. Llegaron a jalar bolas. Porque ellos son expertos en eso. Cuando hay que jalar bolas, ellos jalan bolas. ¿Eh? Pero con el puñal por detrás. Una mano guindando y la otra con el puñal. Mira, yo recuerdo que me llevaron, me llevaron de regalo unas botellas de vino. Vino, champaña, para celebrar su retorno. Así mismo. Los dueños. Y después me llevaron, ¿qué? Unos libros. Me dijo uno de ellos, no, usted sabe que mi papá, no sé qué, aquí está el libro de mi papá y tal. Y estamos con usted y no sé qué, la democracia. Chave pa' pendejo aquel, compadre. Ahora ese chave pa' pendejo, quedó atrás, no lo van a conseguir más nunca. No. Afilé las uñas, compadre. Siguiendo el mandato de mi señor Cristo. Mi señor Cristo dijo un día, vayan mis ovejas. Vayan por el mundo, pero hay muchos lobos. Para poder sobrevivir, dijo mi señor, ustedes tienen que ser cándidos como las palomas y astutos como la serpiente. Ese es Cristo. Entonces, tengan la seguridad que si esta burguesía enloquecida empuja a por los yanquis también desesperados. Porque ven que no pueden con nosotros. Allá en Copenhague les derrotamos otra vez. Los derrotamos. La alianza bolivariana, Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Bolivia. San Vicente y la Granadina, Dominica y Antigua y Barbuda. Nosotros frenamos la pretensión yanqui de imponer el llamado Acuerdo de Copenhague. Lo desenmascaramos. Y el jefe imperial, Jorge, mira, da vergüenza ya el señor Obama, da pena. Él llegó, habló y ni siquiera es capaz de sentarse, como todos nosotros, a oír a los demás que hablen. Uno va y habla y se sienta. Se sienta, uno atiende gente que llega y tal, y un saludo, y una foto, y fírmeme aquí, y amigos, viejos, amigos, otros. Uno va y saluda a otros, pero uno se queda ahí. Él no, él habló y se fue por la puerta de atrás. Pero ni siquiera salió por delante. La puerta de atrás. ¿Ves? Obama. Entonces están desesperados. Si se atreven contra nosotros, utilizando a la hermana Colombia, es triste esto, ¿no? Pero el gobierno de Colombia es un gobierno ya declarado enemigo de Venezuela. Casi todos los días están declarando contra nosotros ahora el ministro de la Defensa, el presidente, el vicepresidente. Están instalando unidades militares en la frontera, creyendo que con eso nos van a meter miedo. Están amenazando con que van a venir aquí a capturar a unos guerrilleros que ellos dicen que nosotros los tenemos protegidos, lo cual es absolutamente falso. Metiendo paramilitares a Venezuela. Bueno, el ministro de Defensa de Colombia ha llegado al colmo de acusar al gobierno venezolano de ser el causante de este lamentable hecho de unos jóvenes que fueron asesinados colombianos. Casi todos colombianos. Y los que los mataron fueron también colombianos, que vinieron detrás de ellos y los mataron. Entonces viene el irresponsable este. A acusarnos a nosotros, al gobierno de Venezuela. Ellos están preparando una agresión. Son, créanme, señores, burgueses de Colombia, si ustedes agreden a Venezuela se van a arrepentir. Nosotros no estamos desarmados, ni estamos de brazos cruzados. Lo último que yo en esta vida quisiera, Dios mío, líbrame Dios, de una guerra con Colombia. Pero eso no depende de nosotros. Están moviendo unidades a la frontera. Los yanquis están moviendo aviones a Aruba y Curazao. Están montando siete bases a lo largo del territorio colombiano. Así que tenemos que estar alerta. Alerta. Tranquilo, pero alerta. Sin desespero. Allá ellos. Aquí estamos nosotros y una comunidad internacional. que sabe muy bien cuál es el juego aquí. Qué es lo que nosotros defendemos y qué es lo que defienden ellos. Bueno, pero fíjense ustedes esta burguesía que dice. Este carcamal dijo que es un golpe de Estado con el cual pretenden establecer...